No has podido despistar los cohetas. Tampoco hoy puede ser. Hemos perdido, no invito, hemos perdido al número uno. Envía de helicóptero, corto. Donde te lleva el nuevo montero, no llega nadie. La experiencia de un piloto. La potencia de una máquina. La confianza en un gran lubricante. Repsol Elite. El alma de tu motor. Comunicación. Futuro. Ilusión. Libertad. Todo esto y mucho más es la vida digital. Todo esto y mucho más es Samsung. Todo esto y mucho más es el baile. Nuevo polo Ahora, más polo Vaya música Yo la voy original ¿El coche? Buen anuncio El caldo casero Ya está en la calle Tan sabroso como el que haces tú Hecho por gallina blanca Llévatelo a casa Nuevo caldo casero Gallina blanca El caldo está hecho El caldo casero Gallina blanca Hoy Telefónica Móviles Ya forma parte de tu vida Ahora queremos que tú Formes parte de Telefónica Móviles Invierte en uno de los negocios con más futuro En una de las diez mayores compañías de telefonía móvil Por número de clientes en el mundo Telefónica Móviles Aprovecha esta oportunidad Desde doscientas mil pesetas Hasta el diecisiete de noviembre Tú también podrás formar parte de Telefónica Móviles Sea el primero en descubrir el nuevo pasado Ya en su concesionario Volkswagen Lo reconoces es Marnoffler Marnoffler Sailing tu Filadelfia Ya a la venta Clara Montes Sus nuevas canciones Clara Montes Su nuevo disco Ya a la venta A dos días del Congreso de Convergencia Democrática de Cataluña El Congreso que se llama de la sucesión Jordi Puyol viene a nuestro programa Es un momento para él especialmente difícil Que está marcado por sus malas relaciones con José María Aznar Las discrepacias que mantiene con Unión Democrática de Cataluña Este fin de semana escápate a Galicia Puedes ahorrar hasta un 50% en el viaje de avión Infórmate En Valladolid Del 9 al 12 de noviembre ARPA Feria Nacional de la Restauración del Arte y el Patrimonio Diputación de Valladolid Las autoridades agradecen a Marca La medida para resolver los problemas del tráfico y de ahorro de combustible Solo Marca podía hacerte un gran regalo A partir de este domingo consigue totalmente gratis con Marca El Patinete de Moda Compra Marca este domingo y entérate La música en zaj La música enала La música en es el mayor de accounting Organización del Arte y el Patrimonio 3 al 21% en la band guarantee E nucleo de lasjazzas Sonre de la forestal Nomín Sonre de la naturaleza Cataluña Confeitos Sonre de laify Sonre de la rappas Sonre de la 2009 Toma ¡Gracias! ¡Tú eres mi abogado! ¡Eres mi abogado! ¡Ese informe podría haberme ahorrado 14 años de cárcel! Primera. Aquí vemos el típico grupo. Parece que el macho está en celo. Realmente extraño, ya que los gorilas se aparean solo en verano. Observemos aún con más detalle. Vaya, parece que el apareamiento no solo es en verano. ¿No? Seis canales de cine, todo el deporte. Solo quiero te dar los mejores 14 canales y servicios de internet. ¡Abónate ya! Llega el nuevo monovolumen Takuma. Y con él llegan excepcionales ventajas en toda la gama Daewoo. Pregunta en tu concesionario antes de fin de mes. Daewoo. Te damos más. Subtitulado por Jnkoil Álvaro Jnkoil T Aplausos